¿Qué es la vida de los caminos? No puedo juzgar, pero se ha destrozado los caminos no me gusta, a no ser que el ayuntamiento nos arregle, claro. Yo es que tampoco entiendo mucho de esto de coches, pero a mí me parece bien, todo lo que se haga por aquí, oye, pues le da vidilla al pueblo y bien, me parece perfecto. Yo pienso que sí que es positivo, porque por lo menos se nombra Calamocha mucho y van por el recinto de por aquí, de la comarca, yo creo que sí, todo lo que se haga es positivo. ¿Usted cree que es un evento importante y que se debería repetir? Hombre, pues creo que sí. Eso llamaría a más gente, el pueblo estaría más lleno, yo creo que sí que se debería celebrar más veces. Todo lo que sea alguna actividad buena para el pueblo y que genere algún tipo de movimiento, pues creo que está bien. Que sí, oye, que está muy bien, oye, y que atrae gente y es la forma de que pueda venir gente y hay más gente de fuera que viene y va conociendo esto también. ¿Usted cree que se debería celebrar más veces? Más cosas, más cosas, por lo menos que nos conozcan, claro que sí.